¿Qué pasa mis paritas? Bienvenidos a Dios Cuánto Pelo Joder, es que mi perra está echando todo el pelo del verano Porque llega el invierno y no veas, tío Bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, ¿vale? Hoy tenemos un roguelike, otro más Muy parecido al Risk of Rain en cuanto a la fórmula Os va a gustar, ¿vale? Os va a gustar bastante Además es muy colorido, lo gráfico es un poquito lo Genshin Impact Está guay, ¿vale? Recordaros, estamos en Twitch todos los días Si estás viendo este vídeo, normalmente siempre que publico el vídeo abro directo Siempre, ¿vale? De 6 de la tarde a 12 de la noche, 1 de la mañana Siempre estamos allí, lo tienes en la descripción, ¿vale? Últimamente estamos siendo bastantes en directo, estoy muy contento Y estamos jugando bastantes indies, primeras impresiones en directo y demás Lo estoy gozando, además estos días tengo que probar muchas cosas Así que sois bienvenidos Dicho esto, tenéis todo en la descripción, enlaces, información, lo que queráis Si no me lo preguntáis Bienvenidos a Atomic Picnic, ¿vale? Gente, no sé si estoy muy alto yo Estoy hablando muy alto, tengo el micro muy cerca Igual tengo el micro demasiado alto Porque a veces veo los vídeos y digo ¡Hostias! ¡Qué alto está, coño! Bienvenidos a Atomic Picnic, ¿vale? Es una demo muy alfa Pero está guapo Lo que podemos jugar está muy bien Las ideas son muy buenas Y es muy divertido Tenemos una progresión fuera de partida Vamos consiguiendo estas moneditas ¿Vale? Voy a poner de este lado Vas consiguiendo estas moneditas en la partida También las inviertes en la primera partida Comprando cofres y mejoras y demás Un rollito of rain 2 Pero también las puedes utilizar aquí Fuera de la partida, ¿vale? Te piden 140, por ejemplo, este Para incrementar tu daño un 10% por rango Son 5 rangos Pues bueno, cada vez es más caro Por ejemplo, incrementa tu tasa de disparo Tu velocidad de ataque un 5% Etcétera, etcétera, ¿vale? Por ahora no hay mucho contenido Es un juego que será cooperativo De 4 jugadores Perdón Cooperativo de 4 jugadores Yo voy a jugar solo Porque no tengo amigos Soy un desgraciado Pero puedes unirte a otras personas A otros amigos, ¿vale? Tenemos diferentes armas Rifle de asalto Lanza granadas La escopeta Y el sniper Y también tenemos Estos son como el arma secundaria ¿Vale? Esto es una granada Que explota en área Que es bastante guay Esto no sé muy bien ¿Qué cojones es? Porque creo que ni siquiera Te dice qué es lo que hace Te pone una descripción del ítem Y ya está, ¿sabes? Un poco de lore del ítem Y punto Y la friaca tampoco sé lo que es Así que voy a jugar con esto Y voy a jugar con el rifle de asalto Lo más básico, ¿vale? Si morimos o tal Pues probamos otra build Dale caña, tío El juego está guapo Por ahora ni cinemática Ni introducción Ni objetivos Nada ¿Vale? Directamente así En fin Empiezas y ya tengo una recompensa Incrementa tu daño Mientras tengas poca vida Incrementa tu daño Mientras estés a tope de vida Y las balas tienen la probabilidad De rebotar Vamos Bueno, se trata de esto, ¿vale? De matar 250 enemigos Es como el main objective Los enemigos se van volviendo más fuertes Puedes hacer una recarga rápida Vale, si apuntas con el kill derecho Se pone modo Fortnite Y después de matar los 250 enemigos Sale el boss Si matas al boss Te pasas la partida Yo no pude matarlo Cambio el tipo de arma A que funcione como una minigun No me gusta eso Pequena probabilidad de recuperar vida Cuando erratas a un enemigo Incrementa tu daño Mientras estés a poca vida Nah, cuando mato me curo, dale Entonces, el mapa es bastante grande Tienes un dash Que puedes utilizarlo incluso de forma aérea Y tienes también como una especie de gancho El único problema es que como el dash tiene cooldown A ver si te rodean Y te comes tremenda ¿Me entendéis, no? Estas son las mejoras Tamaño del cargador Coldown Tamaño del cargador Hostia, se me están reventando Incrementa la eficiencia de tu arma Mejorando su tamaño de cargador Y su tasa de disparo Tus balas pueden explotar al impactar Y un rayo cuando recargas rápido Voy a llegar a esto La eficiencia ¿Y esto qué es? Bonus de vida No me va a llevar nada Ah, y también tenemos un salto doble, ¿vale? Que es como un gancho ¿Veis? Está guapo Así que el salto este Comparte cooldown con el dash No puedes utilizar las dos cosas a la vez Luego, por el escenario Hay crisalitos Como estos Que son los que nos dan Pues dinero Regeneración de vida Y otros consumibles En plan el El imán Para atraer ¡Madre! Perdón Bueno, y puedes hacer un fast reload Lo cual está guapo Si le das a la R La zona De hecho parecer Una ofrenda ¿What? Probabilidad de Una segunda bala Más poderosa Liberas el potencial de tu arma Incrementando su daño Su fire rate Que las balas reboten ¿Esto no es lo mismo que el otro? Ufff ¡Coño! Me lo he comido de lleno Si, malísimo Vale, ¿dónde está lo de la ofrenda esa? A ver, por aquí arriba No sé qué es lo de la ofrenda Dinerillo Suele haber vida En los cristales también Eso es importante Mira, vida Dios Eh, que me estoy dejando esto Dámelo Vale, vamos a buscar Lo de la ofrenda, tío Pero ni siquiera lo veo, eh Me marca ahí el El boost Pero el boost no es Uh, lo que pego, ¿no? Ah, no Sí que es esto Bonus de daño Me cuesta 20 de vida Sí que era esto, eh Ahí se ha ido Vale, está bien Veis, esa recarga rápida Si lo pides en el centro Recargas rápido Nivel 2 de fight rate Uh Probabilidad de que la bola Ah, disparar Una salva de balas A los enemigos Ah, esto no me gusta Vale, voy fuerte, eh Lo he vuelto a hacer mal Ahí está, recarga rápida Y luego hay modificadores O mejor dicho Habilidades Que si haces una recarga rápida Uy, ¡qué grande! Si haces una recarga rápida Pasa algo En plan, se activa algo Etcétera Balas penetrantes Cuidado, eh Me estoy muriendo, hermano Me salió dorado A ver, tenemos una probabilidad De curarnos cuando matamos Un enemigo Ocurre poco No veo los ataques, tío Me están reventando Y no veo de dónde Espérate, vamos a hacer una cosa Necesitamos esto con urgencia Aumentar la vida, eh O eso O buscar cristales ¿Cuánto me cuesta Aumentar la vida? 60 Oye, ¿por qué no puedo hacer El salto doble? Ahora No hay vida aquí Lagartinho Eh, un pilar de vida Ha salido un pilar de vida ¿Dónde? Allí Vale, a por él El pilar de vida Te cura entero Oh, gracias Bien, curado Mamá Hay que matar peña aquí, eh El grandote Muerto De verdad Bueno Balas penetrantes Incrementa el daño Cuanto más dejes pulsar el botón Haces tus balas más rápidas Y capaces de rebotar Voy a llevar esto Incrementar el daño Cuanto más pulso el botón A ver qué pasa 14, 15 Bueno No está mal realmente, eh Dios, cuánta experiencia Coge, coge, coge Sube de nivel Me ha dado un tolcogote Balas penetrantes Lo del minigun Incrementa tu daño Mientras tengas poca vida Bueno Voy a llevar esto Te predicen el movimiento Las cobras estas Conche su madre Joder ¿Veis cómo parís en el movimiento? Me vendría genial Fast reloading, tío Madre de Madre de mi vida Cuanta peña hay aquí Vale Vamos a buscar Cristalitos ¿Vale? Aquí Vida Ofrendas Vale ¿Dónde han salido Esas ofrendas? Tío Es que no sabes Dónde salen Ahí arriba Dios Qué lejos ¿No? Dinero Más dinero Creo que cuanto más Pasa el tiempo Más difícil se vuelve El juego Bonus de daño Y no para pillar Nada más Oye El bonus de daño Ha sido un punto de daño Podemos hablar de eso Que el daño aumenta muy poco Probabilidad de curarnos Una obra de purificación Que daña a los enemigos cercanos Esto es muy bueno Va sufriendo daño Mientras están en el área Eso es bastante guay Vamos a pillar cristales Ah y también rompe los cristales Con el aura Oh Qué guay Por cierto El gunplay Se siente muy bien O sea El control del personaje El apuntado Se siente muy bien Mamá Cuánta peña hay aquí De verdad Multiplicador de daño Más 15% Una probabilidad De ser crítico Cuando golpeas O sea Ahí está el crítico Worth it no Lo del crítico No sé cuál será La probabilidad del crítico Pero Tampoco parece mucha Es que me gustaría ponerme Lo de curarme Con más probabilidad Pero No me dejan Hay un buen equilibrio Entre el farmeo Y el Killing time ¿Sabes? La granada no ha impactado En nadie Es genial Toma O sea Quiero decir Hay un Hay una buena Hay un buen equilibrio Entre ponerte a matar gente Y ponerte a farmear Hay un buen Hay un buen equilibrio ahí ¿Qué es esto? ¿Qué pillado? Se pide una caja amarilla De algo La zona ha hecho parecer Una ofrenda Esto es lo del daño Y tal ¿No? Pero de nuevo ¿Dónde está? Ahí va A ver Nos podríamos llevar La vida máxima Porra Muere Conche tu madre Cuesta bajárselos O se ponen En el escudo Toma 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 Vale Genial Ay Dios Casi me lo como Tío Dinero 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 Vida Si subo aquí Chiquitín eh Me ha curado además ¿Qué es esto? Uh Full dinerillo ¿No? Oye Lo del área Que hace daño Me mola Tío Ah Que mal hecho eso Vamos ¿Esto qué es? Mis balas tienen Probabilidad de explotar Me gusta Salimos en breve ¿Qué es esto tío? ¿Cuánta gente? Je 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 Eh Uh También del cargador Más 15% Tus balas más rápidas Y capaces de rebotar Venga Igual llega un poco tarde ¿No? Vale Hay que matar al Little Mac Es el que viene ahí Por cierto Este boss Tiene un aura ¿Veis? Esa aura Violeta No deja moverte Me parece un poco injusto Lo del boss este ¿Veis? Esa área Como que te ralentiza Tío Y además Cuando te pega Te quita Un montonaco De vida Vale Es que en que momento Le pego Tío Joder ¿Veis? Vale Jugaré así Huyendo de él Constantemente Guarro Guarro ¿Se ha bugueado? Hostia Lo he bugueado Lo he bugueado Tío Muerto Jodete Peace time Momento de paz Derrota a 350 enemigos What? Ah que la fase continúa ¿Esto que era? Tamaño de cargador Me lo va a llevar Más cargador Vida no quiero Renovar la tienda Fight rate Vida Vida ¿Y esto? Mejora Vale Incrementa el daño Mientras más pulses el botón Vale Pues nada Vamos a pelear Otro poquito más Mientras busco Más Cristalitos Habría que mejorar El imán ¿No? Pero te serán enemigos distintos Como sean enemigos iguales Un poco decepcionantes Vale Vale Un poquito 45 balas ¿Eh? O más Bales explotar Multiplicador del daño Lo del minigun no me gusta nada Tío A ver Podemos intentar hacerlo A ver que boss viene Y si viene un boss igual Ofrendas Ofrendas Guau, 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 guau Calmaos Hay que matar a la rana esta Joder Como bombardean ¿No? A ver Podemos también dejarnos matar O cavar la run Aunque igual habría que conseguir Algo de De dinerillo ¿No? Los blastoys estos Son Pesados Oye, esto es algo No, no No 69-350 Hombre Va lenta la cosa Falta algo más que hacer ¿No? En el escenario Falta algo más Por hacer en el escenario Vale Llevo 300 enemigos Y está la cosa Dificilísima O sea No sé ni cómo estoy sobreviviendo Son cada vez más Y más enemigos De más categoría O sea Son más fuertes No tengo Un respiro ¿Eh? Va, va, va Va, va, va Va, va, va Lo bueno es que soy casi nivel 20 Bueno, 16 Casi nivel 20 ¿Sabes? Venga Disparar una segunda bala secundaria Probabilidad de explotar Venga La cosa secundaria Esta Venga, aquí es enemigos Y vemos al boss Si es el mismo boss Le matamos Y se acabó ¿Vale? Vale Faltan unos pocos Madre mía Tío Dame un poco de esto Vida máxima Ni tan mal ¡Uh! Un pilar de vida No tuve que Tuve que haberlo activado Con el boss Yo creo Vale, sale el boss ahora Vente Ahí están Derrota ¡Tres Little Max! ¿Tres Little Max? ¿En serio? ¿Cómo que tres Little Max? ¿Están locos? Está buggeado Si no tuviesen el aura Esta de Slow Que parece una locura Vale Vale No puedo tirar esto Así que puedo Vale Hombre, pegó bastante Ahora, eh Pegó muchísimo ¡Ay! Vale Nada Me lo hago fácil Fácil tampoco Pero me lo hago ¡Ah! ¡Tocorro! ¡Uno menos, papi! Vale Otro buggeado ¡Qué pena Que no puedo aprovecharlo, eh Que esté buggeado Pues te peleo a ti ¡Ahí va! Por favor, sube Muerto Déjame Déjame avanzar Vale El Teddy Daño base más 5 Probabilidad de esto El Teddy al 3 Mismamente, ¿no? Otro buggeado ¡Ja, ja, ja, ja! Se han buggeado todos Vale ¿Será el final de la run? Pánico incompleto Me ha dado dos monedas rojas De esas Vale, volver al menú Great Nuevos Nuevos ¿Dónde? Tengo lo mismo Vale, el 659 Aumenta mi daño un 10% por rango Mi vida máxima La cantidad de vida recuperada con efectos El tamaño de tus áreas de efectos La distancia recogida de las cosas Reducir cooldowns La cantidad de monedas que obtienes Esto no es malo, eh Reduce el daño recibido Incrementa la duración de los buffos La experiencia que ganas Tu fight rate El tamaño del cargador Velocidad de movimiento Y... ¿Cómo? La probabilidad de obtener mejoras random Vale Yo creo que... Eh... Tamaño de cargador Daño Y no me da para nada más O sea, nada más de lo bueno Quiero decir El attract... Eh... Nah Ya está Supongo que lo rojo La moneda roja Es cuando... Seguramente es el último nivel De la mejora, ¿sabes? El último nivel del upgrade Es con un cristal rojo De esos A ver Único que... A ver Vale Diferentes armas Y diferentes armas secundarias A ver qué hace la friaca Voy a probar simplemente A ver qué hace, ¿vale? Ahí va Ah, friaca Ralentiza, ¿no? Ralentiza a los enemigos Vale Pues, gente Esto es Atomic Picnic ¿Vale? Es una demo super alfa Por lo cual el contenido Es bastante reducido Seguramente En... Cuando salga, pues No sé Una versión Posterior No la 1.0 Pues seguramente Quede bastante Haya más personajes Con diferentes habilidades Más armas Más armas secundarias Más mejoras Más mapas Enemigos Voces Modos de juego Mejoras Altares De todo ¿Vale? Si os ha gustado Si os ha llamado la atención el juego Pues mira, te lo dejo en la descripción También tienes mi Twitch Por si quieres pasarte a saludar Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!